La ciudad es la que recogen las instituciones, las ciudades son las instituciones, el espacio público, es el lugar de encuentros, es el lugar de la civilización, es decir, es el lugar más apropiado que ha hecho el hombre para poder vivir. Y con el lenguaje, son los dos grandes inventos de la humanidad. Los grandes inventos de la humanidad han sido, eso no lo invento yo, no lo inventé yo. Eso lo dijo Lewis Mulford, historiador de la cultura de las ciudades. Demostró que los dos grandes inventos que ha tenido la humanidad, los dos grandes inventos civilizatorios han sido la creación de la ciudad como ciudad y el lenguaje. Es decir, lo que quiere decir que es el lugar donde la gente puede comunicarse, realmente es en la ciudad. Entonces, la actividad que hace una persona como yo, como cualquier otra, es continuar lo que otros han realizado. Porque no estoy inventando nada. Yo lo que trato es dejar un aporte, un aporte significativo en la medida de lo posible, porque si es un aporte muy significativo, cultural y socialmente no vale nada. Es algo que se pierde, es un acto gratuito. Y la ciudad no puede tener actos gratuito sobre todo cuando una ciudad es muy pobre. Entonces, la arquitectura es como lo dije inclusive en el texto que leí el día de la exposición, es la que cristaliza y mantiene las instituciones para la posibilidad. Es decir, lo que hacen las sociedades crean instituciones para que se mantengan, no para que desaparezcan. Y es la arquitectura la que las cobijan. Y eso es lo que he hecho. Es decir, la arquitectura es también la creadora de la ciudad. ¿Con qué? Con las instituciones, con las de ellas. Entonces, la arquitectura es como lo dije inclusive en el texto que leí el día de la exposición, es la que cristaliza y mantiene las instituciones para la posibilidad. Es decir, lo que hacen las sociedades crean instituciones para que se mantengan, no para que desaparezcan. Y es la arquitectura la que las cobijan. La arquitectura es, tiene ese lado femenino justamente de recoger, de cobijar, de proponer, de dar, de entregar. Entonces, la arquitectura es mujer, por eso es femenino, y la ciudad también es femenino. Entonces, hay un punto ahí muy importante, ese aspecto de entrega, de recoger, de dar, de proteger. El hombre hace lo contrario, el hombre hace lo que quita y violenta. Bueno, eso es un paréntesis. Bueno, uno tiene, obviamente la idea que uno tiene de la ciudad corresponde a las ideas que uno tiene de la vida, de la filosofía, de la vida, de lo que considera uno que es civilización. Yo creo que la ciudad es el lugar del encuentro, el lugar de la tolerancia. Es un lugar que no excluye. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la ciudad es una ciudad transparente. Es una ciudad de la democracia. Es una ciudad donde uno tiene los mismos derechos. Es una ciudad donde el espacio público es su esencia y no el espacio privado. El espacio privado es un aspecto secundario. Lo fundamental de la ciudad es su espacio público. Yo hago arquitectura para que la gente se la apropie. Es decir, que el mismo espacio que por normas hay que dejar sin construir, no edificante, libre, libre de construcciones, como un espacio significativo para la comunidad, ese espacio yo considero que nunca debe ser, que debe ser siempre apropiado por la comunidad entera, aunque ese espacio o esos lugares no les pertenezcan en propiedad. En las torres del parque los espacios libres estamos obligados a dejar y que hay que dejar aunque no estemos obligados, aunque no haya nubes, que hay que dejar por razones humanas y filosóficas y ideológicas. Esos espacios deben ser aprovechados no solamente por los dueños de la propiedad, sino por la ciudadanía entera. Ahí se ve por las torres del parque todos los estudiantes que van a la hospital pueden atravesar el espacio privado, comunitario de las torres del parque, que es un espacio que es público para todo el mundo. Y eso hace que es un espacio que no se privatiza, es un espacio que aprovechan todos los ciudadanos, es fundamental, y que es un espacio que por consiguiente es más seguro. La ciudad forma al ciudadano y conforma a su manera de ser, y a veces el ciudadano conforma a la ciudad. Es decir, por eso es que no hay ninguna ciudad igual a la otra, porque no hay un habitante igual a la otra. Es decir, un habitante parisino ha sido formado por la ciudad de París en toda su evolución y a la vez él ha formado la ciudad. Y lo mismo pasa en Bogotá. Es una relación recíproca. Es una relación recíproca y es fundamental. Pero es fundamental que el habitante sepa bien cuál es su aporte a la ciudad. Y qué es la ciudad. Es decir, la ciudad debe aprenderse también a hacer, debe también saber que es una ciudad. Uno no hace por generación espontánea. Uno en todas las actividades que tiene, aunque no sea consciente, está conformando la ciudad, está formando parte de la construcción de la ciudad. Uno no hace por generación espontánea. Es que por eso es que yo creo, y ahí tocamos un punto fundamental, y es que el hecho arquitectónico no debe ser un simple hecho constructivo. Va mucho más allá del hecho constructivo. Si un hecho arquitectónico no está conformando la ciudad, está cristalizando ideales, está siendo apropiado por la comunidad entera, porque forma parte de un patrimonio. Y ese patrimonio es lo que hace, justamente, que la ciudad tenga una enorme importancia en el ciudadano y el ciudadano en la ciudad. Es decir, siempre es una relación recíproca. De amor y amor, y no de amor y odio. Es lo que teníamos en un momento en Bogotá, cuando la ciudad se parecía, porque no respondía, no solamente a los anhelos, sino a las necesidades de los anhelos. La arquitectura que propongo puede crear alguna emoción en la gente. Esa emoción puede ser muy diversa. Algunos se emocionan o tienen un sentimiento de apropiación o una emoción particular de acuerdo con algunos aspectos de la obra, que yo desconozco. Y obviamente, al tratar uno eso, se trata de crear una emoción y que eso se retenga en la memoria. Como yo retengo en la memoria, obras que me han emocionado y que me han servido justamente para elaborar lo que estoy haciendo hoy. Gracias. 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 Gracias.